Bueno, estamos acá en la calle una vez más haciendo resistencia a las políticas de ajuste a las políticas que nos están matando una vez más diciendo que no queremos más esta situación, este Estado un Estado que nos está matando sobre todo a las mujeres a las infancias, a las personas trans, travestis y vamos a seguir hasta que podamos seguir construyendo la vida que nos merecemos y que queremos y que no es esta.